Bueno, estamos con un vecino de calle Malvinas Argentinas y Premasi que nos va a contar un poquito acerca de, bueno, algunas cuestiones que deberían mejorarse aquí en esta zona, sobre todo la parte de cunetas que vemos que algunas están un poco sucias y esto, también los días de lluvia genera complicaciones, ¿no? Buen día, ¿qué tal? Gracias por venir, chicos. Yo lo único que quiero es que me limpien un poco más la zanja porque... Son unos. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, boludo? ¿Cómo que te limpien la zanja? Ahí salió todo, boludo. ¿Puede decir que tu zanja es una cosa, la zanja de los vecinos? Ay, boludo. Me están tomando el pelo y ellos me van a ser patrones. ¡Qué limpia la zanja!